¿Quién me llama? Yo le voy a dar un lado, ok, Rick ya sabe, ella le va a decir a quien venga ahorita. Ok, está bien, yo le dejo saber. Que le quede atrás nada más, Rick se va a encargar adelante. Alright, I got it. Thank you. Alright. That's not mine. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.